Nuestro equipo de producción se enrumbó a la zona norandina del Perú y visitamos una ciudad importante la imponente Cajamarca capital del carnaval peruano Cajamarca está ubicado en la zona norandina de nuestro Perú Cajamarca es una bella ciudad andina Cajamarca hoy en día representa el núcleo económico, cultural, turístico y minero de la Sierra Norte del Perú Se encuentra a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar El clima es templado y seco durante el día, pero frío durante la noche En esta oportunidad nos aprestamos a ser parte de su carnaval cajamarquino Y así nos dan la bienvenida Esta es Cajamarca, bienvenidos Durante los tres primeros meses del año se convierte en la ciudad del carnaval La verdadera y única ciudad del carnaval en el Perú Cajamarca Que fusiona el verdadero espíritu peruano de lo tradicional Con la alegría, el desenfreno, la belleza y el goce de la juventud Como contraparte de lo más moderno La población ya empieza a prepararse para celebrar este carnaval Contagiado por la llegada del Ño Carnavalón Porque todos ellos son seguidores de este personaje del carnaval Los jóvenes son los más felices porque ya se agrupan para recorrer las principales calles Y contagiar el ambiente de fiesta porque ya llegó el carnaval Muchos de ellos portan pinturas, agua y otros elementos que son parte del juego del carnaval Los cánticos o coplas se escuchan ya en las diversas calles El color toma como asalto las diversas vías El carnaval ha llegado con su carga de alegría, festejo y originales disfraces Nadie se salva de un baldazo de agua, tintes y un buen trago de chicha de jora Luego se da inicio al desfile de las patrullas Esta fecha la plaza de armas se convierte en un loquerío Por el paso de las patrullas y comparsas que desfilan bailando y mostrando La colorida originalidad de los disfraces Aquí se elegirá el mejor disfraz de todo el certamen El cual luego pasará a conformar una colección de los mejores trajes de carnavales a través de los años Sigue la alegría Sigue la algarabía de los jóvenes Y que vive su carnaval Cantan y bailan Juegan al carnaval El contrapunto no podía faltar Los cánticos de las famosas popes Que son alegres y pícaros Llega la noche Por cierto la ciudad luce espectacular Una ciudad que ya vive su fiesta más importante del año El carnaval cajamarquino Al día siguiente Llega el momento más esperado Por toda una población Para el Gran Corzo Así se da inicio a este magno evento En este lugar Asisten miles de personas Tanto pobladores, visitantes y turistas Que arriban de diversos lugares De nuestra patria y el mundo A presenciar este impresionante espectáculo Las instituciones vienen de diversos lugares de Cajamarca A mostrar lo mejor de su arte El público goza de este carnaval El carnaval cajamarquino Es tan colorido como podemos observar en imágenes Y ahora Podemos apreciar a los carros alegóricos Que se presentan con diferentes diseños Muy bien preparados Para este desfile del Gran Corzo Cajamarquino Mostrando hermosos motivos Y bien decorados La belleza de la Dama Cajamarquina No podía faltar En estas celebraciones Que son muy bien recibidos Con aplausos de admiración Del público apostado en las graderías Son al menos cinco horas Que nadie se mueve de sus lugares Desde la noche anterior Ya han sido preparados con una necesaria amanecida Esto es el verdadero sentir De los pueblos de nuestro Perú Esta vez Nos recibió Cajamarca Y compartimos Lo bonito de sus tradiciones Entonces Usted tiene un motivo más Para conocer Cajamarca Y vivir un momento propicio de alegría En esa tierra tan hermosa Bella y turística Hasta nuestro próximo destino ¡Gracias!